¡Viva, viva, 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 viva! ¡Arribando a Marcelo para todos ustedes! El sol sobre mi caja hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar Yo vivo en ese alto de ser, me voy a soltar Y tú, entre y entre y noches, se amaba bien Este mundo la fue grande Y tú vas a volver, y yo sufriré Pero sin nada, que lo nuestro fue A ver, ¿cómo dicen? ¡Vámonos! ¡Dios, pobre, tonta, Jesús se llamó! ¡Cántala! ¡Que su puerta no jamás cerró! Solo esperanza se vuelve a despertar ¡Vámonos! De una muchacha que siempre me relló Y cuando te hablas y se confundió Y las madrugadas pueden amarse ¡Vámonos! 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 ¡Los títeres!